Buenas noches, ¿cómo estás, Mayra? Muy bien, Panda, ¿y tú? Muy bien, a toda máquina, ¿y tú, Mayra? También a toda máquina. ¿Y eso, Mayra, a quién le hablamos? Platícame. Mira, mi mamá, me quiero hacer una broma. ¿Y cómo se llama tu mami? Patty. Patty, ¿qué broma para Patty, Mayra? No, Kathy. Ah, Kathy, como Kathy la oruga. Ándale. ¿Y qué onda con la Kathy? Mira, lo que le quiero decir es que me peleé con mi marido. Ajá. Estoy a la hora de la comida, me regaló él con otro chavo. ¡Uy! Tengo yo dos bebés, mi mamá los adora, mis hijos. ¿De qué edad son tus bebés? De tres años y dos años. Ok. Entonces le quiero decir que, pues, mi esposo me acaba de coser de la casa, que no tengo a dónde irme, y pues con el chavo se me agarró, y yo estoy embarazada de él, y que no quieran mis hijos. Entonces, necesito que ella se quede con uno, porque mi esposo no se quiere quedar con los dos niños. ¿Y quién le vas a decir supuestamente quién es el otro chamacón que en el que te agarró tu esposo? No, pues un chavo que acabo de conocer, que conocí. Muy bien, pues vamos a darle que es no le dio ya las bromas aquí. Hola a todos los que escuchan Panda Show. A todo ese auditorio les quiero mandar muchos besitos de parte de Angelique Poyer. Las bromas en el Panda Show. Bueno. Hola, mami. ¿Cómo estás, hermosa? Dije, hijita, gracias. ¿Y tú? Pues nada. ¿Y ahí huehuetoca? Ya, yo estoy en huehuetoca. Bueno, pues sí. Pero pues todo un... No, mega broncota. ¿Qué pasó? Me tenía con Arona ahorita. Con Arona ahorita, a la hora de la salida. ¿Y eso? Sí, te vas a enojar. ¿Por qué? Pues es que estoy... ¿Y con quién estás? Ahorita aquí en la cámara sola. No, pues es que estoy en una broncota, mami. Necesito que me eches así un buen amante. ¿Qué pasó? Pues es que ando con otro chavo. ¿Qué? Y Víctor ahorita se dio cuenta. En la tarde me encontró con él en la comida, mami. ¿Por qué, Maggie? Ah, pues... ¿Por qué haces como eso? O sea, no me pone atención. Yo... Me la puse a los jueves en el partido. Ah, hace domingos que luego se va a hacer un trabajo. Ahí está el obrío. ¿Y ves que la mamá llega a la noche? Porque se va a sacar más dinero, me estoy diciendo. ¿Tú no crees? Y pues este chavo bien buena onda. Lo conocí en la corresponsal de Baname. Es así bien lindo, mami. Me preocupa un buen torno. Pero no, hija, no está bien. Pues ya ahorita ya me corrieron de la casa. Pero la bronca es de que no se quiere quedar con los dos niños. ¿Cómo? No. No, dice que me larga, pero que... Que yo me quedo con una de ellas. Pues este chavo no quiere a mis hijos. Porque... Estoy embarazada de... ¿Maira? ¿Qué, mami? ¿Cómo crees, hija? Pues tiene varo, ya tiene 45 años el cuate. Tiene varo y pues me echan la mano. O sea, de hecho, él me pagó la fiesta de Aaróncito. Porque Aarón no tenía dinero. ¿Y tú crees que eso es lo que quiere? Pues... Mientras me ayuda económicamente y me saque de jovidad, pues ya que no. No. No, Mayra. ¿Por qué no, mamá? No, hija. ¿Cómo crees? ¿Y qué va a ser de ahorita? Pues no sé. Igual que ahorita él viene por mí. Ya le hablé por teléfono. Dijo que ahorita ya venía él por mí. Por mí. Por mí. No, ¿cómo le vas a decir a mi papá? No, mamá. ¿Y esto va a ser más eventos, Mayra? No, pero pues yo despejando con él. Ya viene para acá. Mañana hablamos. Hablas mañana. ¿Cómo crees? Me hablas mañana. Vale, bye. Bye. Bueno, védame, mami. ¿Qué pasó? A ver, déjate lo comunico acá de llegar. Amor, háblame con mi mamá, por favor. Sí, por ti. No es bien. Sí, sí, todo bien. Háblame con mi mamá, ¿no? ¿Cómo, mamá? Sí, es mi mamá. Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Edgar Jiménez, mucho gusto. ¿Y tú crees que estás haciendo lo correcto? ¿Perdón? ¿Pero que están haciendo lo correcto? Vámonos respetando de usted, por favor, ¿sí? El respeto. No le estoy diciendo nada. ¿Cómo no? Me está tuteando. Y yo en ningún momento le estoy tuteando. No porque sea la madre de Mayra, va a permitir que sea corriente y vulgar. Porque yo no permito eso. La disciplina ante todo. Es lo que debo de decir. La disciplina ante todo. ¿Y qué me quiere decir eso? Con eso, Pami. Pongas a pensar en eso. Yo creo que he tenido suficiente como para pensar en eso. ¿Cómo? Hábleme en español, que no entiendo su totalidad. ¿No me entiende? No, claro que no. No estoy hablando directo. ¿Qué le ofrece, amiga? ¿Qué le ofrece? ¿Estabilidad? Ajá. ¿Amor? Ajá. Ajá. ¿Un techo digno? Ajá. ¿Una familia que se merece? Ajá. ¿Sexo? Ajá. Te ofrezco todo lo que una mujer quiere o pretende. María, pero, ¿me la comunica, por favor? ¿Y para eso me la pasó? No sé. ¿Y para eso me la pasó? Comunícame a mí, por favor. Mi amor, te doy. ¿Alguien? ¿Qué pasó, María? Señora. ¿Qué pasó, María? ¿Qué pasó, María? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, María? Y más que tu propio padre, según me platicas. Ajá. Ajá. ¿Qué pasó, María? ¿Qué pasó con tu papá? ¿Qué pasó con tu papá? No, 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 mamá. Sí. ¿No? No está bien lo que estás haciendo. No, pero no me pases con él, mamá. Yo estoy empezando con él. ¿Y de esos escuencias? ¿Sabes cómo es? No. No, él se pone bien mal, mamá. No, no, mamá. Ya que estás muy mal, eres tú, Mayra. Dile a tu madre que no sea tonta, que piense las cosas. Es con ella. Ya, amor. No con tu padre, que ya está anciano. No, amor, no empieces de grosero con mi papá, por favor. ¿Cómo que no? Yo de menos soy un hombre maduro, pero tu padre es un anciano. No. No lo conoces todavía, mi vida, por favor. Dile a tu madre que enfrente. Que dialogue. Si quieres que me apoye. Pero yo lo que quiero es dialogar, ¿no? ¿Me mandó a la goma? Pásame a mi hijo. Hasta ahí aparece el adolescente, ahí aparece la veintiañera. Oye, ¿quieres que se queden con mis hijos, sí o no? ¡Claro! Entonces, si no los quieres tener tú. ¿Qué no los quieres tener tú? Porque somos felices. Si no los quieres tener tú, entonces, pues nada, vamos a tener al hijo que estamos esperando. Y ya, espérate. Dejalo conmigo. Digo, ¿qué onda? A ver si se los puede quedar. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Bueno, no, 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 no. ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿No vas a ayudar con Aroncito? ¿Sí? ¿Cuándo quieras? Yo digo que quiero mi hijo. ¿Cuándo más ves? Yo creo que mañana No hables con diminutivo, César No, Aroncito Ok Mañana hablamos, Mayra Te espero a las 4 A las 5, a las 5 nos vemos A las 5 A ver, pues A Rosito A Rosito le dirás, pero si lo tiene chiquito ¿Por qué es Aroncito? Bueno, yo no creo que se haya puesto tan loca Pero ya nos quería pasar al papá ¿Y por qué no permitiste que pasara al papá? No, porque mi papá se pone bien loco Bueno, entonces Si se puso tan loca, entonces ¿Por qué no le dijiste que era una broma? No sé Oye, ¿y está tu viejo ahí? Sí, él está en la sala Con mis hijos ¿Y él sabe de la broma? Sí, sí, él sabe Bueno, velo preparando tu viejo Porque entonces lo que vamos a hacer Vamos a terminar la broma con ¿Se llama Aron o Víctor tu viejo? Víctor Aron Bueno Mira ¿Qué pasó? Pues Aquí Lo que pasó con hoy ¿Qué tal fue hijo? No sé si le había hablado o algo ¿Qué pasó? Pues es que en la tarde Yo iba a ir por ella No estaba en su trabajo Y ya después Me fui a comer En transcurso de aquí Iban Para la cocina económica Con la vida Con otro hombre Y ahí Estaba cambiando Ajá Y Todo resulta que Que La verdad Yo ya no quiero Ya no quiero estar con ella Ya sabe que Yo siempre Estuve ahí Por Dándole todo Queriendo Queriendo Mucho Queriendo Mis hijos Y la verdad No voy a hacer Igual Todavía con uno Pero Luego no Y Como lo comentaba Este Y La verdad pues Yo creo que Pues yo no la fallé Yo no fallé Y Y Sabes que estoy Estoy este Pues triste Por Por esta situación Y pues No sé Que vaya a hacer usted Con ella Que le haya dicho Que le haya hablado O algo de así Inclusive ¿Qué pasó? Inclusive Me estaba comentando Que tenía un tatuaje Que hizo un tatuaje Del hombre Dichoso Ese Ajá No se lo entiendo Nada Es que no se te entiende Hijo ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú? Pues Yo me voy a quedar Con mi Marón Y pues No sé Espérate 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 Ya cortó Ya se le cortó No sé qué trance No sé Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Compadre No estás echando A perder el rollo E E Puro Puro I O O O A E Entonces ¿Qué? Aparte te aventaste un monólogo Nunca echaste el moquillo a andar Y no le dejaste hablar Entró Entró Paz Víctor No soy yo mamá ¿A poco te habló Víctor? Sí Aquí no hablaste Estoy marca y marca Y no ¿Cuánto tiempo? Ya estoy desesperado Vámonos Bueno ¿Papá? Mayra ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Estoy acá en Huehuetoca Pero ya voy de salida para Llama a Morgan esto Ya voy Yo voy para Veracruz Lo que pasa es que ya No, no, no No te hagas pendeja Vienes para acá idiota Porque me cae que te voy a meter Unos chingabazos No papá Por favor ¿Quién te está hablando así Mayra? Por favor te vienes para acá idiota Mayra Pendejo Es mi papá ¿Quién te está hablando así? Que no te hagas así el señor Mi papá ¿Te lo paso? Habla tú con él y a ver ¿Qué te puedes? Bueno ¿Qué? Que sea su padre no le da derecho A hablarle así ¿Muy bien? Déjame esa pendejo Es una dama Antes que nada Déjame esa pendejo Es una mujer Por eso tú Yo no voy a abandonar el amor señor ¿Eh? Yo no voy a abandonar el amor La vas a dejar porque yo te busco Y te voy a meter una chingada Voy a meter a la cárcel No sabe ni con quién Te estás metiendo Hábleme con respeto señor ¿Eh? Venga Hábleme con respeto Si quiere respeto Así vas a tratar a mi hija No sé si Cállese ruco entonces ¿Eh? Simejante anciano Ah Y quisiera verte pendejo A ver si me lo diste en mi cara Claro A usted y se lo digo a todo mundo ¿Y sabe por qué? Ven y dímelo Ven y dímelo idiota Su primo hermano de vos Eso es una educación Es lo que no tienes idiota Mayra come carne, pollo y pescado todos los días ¿Sí? Yo sí se lo puedo asegurar ¿En qué? Los frijoles y maíz Ajá Como que le ha crecido Ajá No seas estúpido Más estúpido será usted Pásame a mi hija Y yo quiero seguir hablando con usted Creo que La esposa de usted es más decente Y tiene más educación Por eso pásame a mi hija No le paso a nadie Pásame a mi hija Se la voy a comunicar Pero usted me pasa a su esposa Pásame a mi hija Porque de menos razona más que usted Pásame a mi hija Hable en beso de tu papá Con él 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 ¿Con él Con él No seas caruga hija Si tienes razón que tu papá Eres un albañil ¿Eh? No Mi mamá Mi papá trabaja en gobierno del estado Ya te lo había dicho Que trabaja en gobierno del estado de México Sí Pero en el estado pasivo En el estado de la revolución No En el estado de México Ya ni Por favor No porque seas empresario Te vas a sentir más Por eso Por eso Empresario Y papá Tú sabes Ese pinche muerto de hambre No papá Por eso el país está como está por gobernantes y gente que trabaja en el gobierno como tu padre. Ya, por favor. ¿Dónde está? Porque tenemos un país que progrese con empleados burócratas como tu padre que apenas termina en la primaria. Por favor, de seguro es primo hermano del Mester Gordillo. Sí. Por favor. Claro. ¿Dónde está? Te vienes para acá. ¿Tu padre es prista? ¿De qué chingas le importa el pendejo? Que soy prista, tanista, terrorista. Bueno, indio inculto, ¿es prista usted? ¿De qué chingas le importa? Es importante saberlo. ¡Hablemos de política, señor! A ver si realmente tiene el dominio de la administración pública. ¡Hablemos de política! Yo no necesito hablar con usted. ¡Claro! ¡Se desempleado federal, ¿no? No. Yo soy empresario. Hablemos de política. ¿De qué chingas le importa? ¿Sabe lo que dijo Pepe Cárdenas hoy a las seis de la tarde en su noticiero? No, no sé ni me interesa. Bueno, entonces hay que informarse. Hay que informarse. ¿Sabe lo que dijo el señor Ciro Gómez Leib en su noticiero, en su noticiero? No, no sé ni me interesa. Bueno, si trabaja en gobierno federal, hay que informarse. No sea pendejo el trabajo en el gobierno del estado, le está diciendo mija. Por eso, gobierno del estado, gobierno federal, que sea parte de cualquier parte gubernamental. Hay que escuchar las noticias, no ver las novelas. De ser un empresario, de ser un pinche empresario. Sí. De, de... Pero démenos, estoy, estoy, estoy menos jodido que usted, señor. Estoy menos jodido. Y menos retrasado mental. Ajá. ¿Sí? No lo creo. Porque de menos leo, de menos me instruyo, no solamente leo la nota roja en la prensa. Pase, mija. Pase, mija. De verdad. Qué vergüenza me da, mi amor, que este indebido sea el abuelo del hijo que esperamos. Por favor. Ya, por favor, amor. Tú tienes todo y toda la vida la has tenido. ¿Ya? Sí, pero mi vida me ha costado, mi trabajo me ha costado. ¿Pero sí? El educarme me ha costado. El tener dinero me ha costado. ¿Me quieres hablar de mi familia o qué? Tú todo lo que quiero a ti. Madre, mande papi. Que se joda. ¿Puedes quitar el pinche a esta voz? ¿Para que no escuche al pendejo? Es que su teléfono y no le se mueve. ¿Y qué? Es que no le se mueve. ¿Puedes venir para acá? Porque así como está tratando a tu familia, así te va a tratar, dile que no sea un estúpido. Ajá. Ok. ¿Te vienes para acá? Sí, mi papá ahorita voy para allá. Pero ya ahorita te quiero. Cariño. Sí, ahorita le... ¿Le puedes pedir al premio Nobel de tu padre si me puede comunicar a tu señora madre? Oye, Mayra, ¿y los niños? Pues el suelo se lo va a quedar a Aarón y le había dicho a mamá que me podía ayudar con... ¿Te vienes para acá ahorita? Sí, va. ¿Me pasas a mi mamá, por favor? No, te vienes para acá. Ahorita le digo a su chofer que me lleve. No, no, no. Te vienes en taxi, aquí lo pagamos. Y todavía te vienes. Sí, claro. ¿Eh? Vale. Sí, bye. ¿Le puedes decir al primo hermano de Monsiváis que si me pasa a tu madre, por favor? No, no, no. No te lo vas a hacer. No, no, no. ¡Ay, mírido! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Oye, de verdad, qué gusto. Me voy a hacer tu broma ahora sí, eh, Mayra, de verdad. Oye, gracias por comunicarte, Mayra. Sí, te estoy diciendo... No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por comunicarte y hacer tu broma, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Qué malo, no, no, no! Dime cómo soy el panda show, Mayra. A todas las máquinas, pero para ti. Es una de las cosas por lo que no quiero a los niños. Ay, ya, ya. Bueno. Bueno. Sí. Hable el señor Jiménez. Me comunique su esposo, por favor. ¿Quién habla, perdón? Edgar Jiménez, señora. La pareja de Mayra. A ver, permita. Gracias. Bueno. Señor Javier. Bueno. Señor Javier. Díganos, ¿eh? Le voy a pedir como gente adulta que somos, y casi de la misma, yo tengo 45 años, no sé qué edad tenga usted. Eh, Mayra ya se puso mal. Y creo que debe de caber la congruencia y la prudencia como gente madura que somos. Eh, le voy a pedir que nos tranquilicemos, si es tan amable. Y hablemos como personas decentes. Y como familia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar con sarcasmos? Pues es lo que digo, vamos a empezar con sarcasmos. Creo que le he estado hablando de una forma muy respetuosa. Por eso mismo. Para que saque esa carcajada, por favor. Por eso mismo. Eso de que vamos a ser familia, es un sarcasmo. Ningún sarcasmo, señor. Su hija y yo vamos a tener un hijo. ¿Eh? Y nos vamos a casar por la iglesia. Ajá. ¿Por qué ella es su deseo casarse por la iglesia? Primero debía quedarse divorciado bien mi hija, ¿no? Bueno, eso es lo de menos, por favor. Es un trámite. ¿Quiere hablar como personas adultas, sí o no? Por eso, si usted piensa que es usted una persona adulta, que es directo para las cosas como gente adulta. No, 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 no la escucho. No la escucho, se corta su teléfono a ver si tiene dinero para comprarse uno de marca. A ver, si usted dice que hay que hablar como gente adulta. Claro, y lo estoy haciendo. Desde un principio lo hubiera hecho como hubiera pensado y hacer las cosas como gente adulta. ¿Estamos? Señores, inicio de semana, tuve un día difícil. Bueno. Me falló un negocio de millón y medio de pesos, por favor. ¿Pandé? No voy a estar muy contento. ¿Sí me escuchó? Sí, sí le escucho. ¿Podemos proseguir? Entonces dígame. Le quiero pedir, en nombre de Mayra, en nombre de un servidor, que platiquemos, que dialoguemos. Hay que llevar la fiesta en paz. ¿Quiere platicando? Vamos a platicar. Es un hecho de que uno de sus nietos se va a quedar con ustedes. No, 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 porque uno de los niños se va a quedar con el padre. El otro se va a quedar con ustedes. ¿Por qué? Y el que está en el vientre de Mayra se va a quedar con nosotros. A ver, dicen, y yo le he dicho, el premio va con todo. Señor, así es, porque así lo decidí yo y punto. Solo esta discusión. Bueno. ¿A ti? El teléfono no se puede. ¿Qué pasa? Sí. Les dije que íbamos a hablar con nosotros. Bueno, ya. El verdadero quiere hablar bien contigo. Queremos solucionar las cosas. Por eso. Eso no es de gente a un país. Yo ya le estoy diciendo las razones. ¿Colgando el teléfono? ¿Colgando el teléfono? Si te quisiera, debía que querer también a los hijos. O sea, no la voy a poner de que, ¿sabes qué? Yo nomás te quiero a ti y tus hijos a ver qué chingadas haces. Piensa. ¿Puede hacer una pregunta? Dime. ¿Pero ya no te enojas? Dime. ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¿Qué? ¿Cómo se escucha el Panda Show? Se dice a toda máquina, don... ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Fue broma, papá! ¡No voy a dejar a mis hijos! ¿Papito? Buenas noches, güey. Hable el Panda. Le hablamos del Panda Show. Don Javier está en la radio, ¿no es cierto? Es una broma. Don Javier. Dígame. ¿Está enojado? Bueno. Lo que pasa es que eso le pasa por metiche, porque Mayra le iba a hacer una broma a su mamá, pero, pues, lo metieron a usted y, pues... Y, pues, ni modo. Y hablamos del Panda Show. ¿Alguna vez nos has escuchado? No, señor. ¿No? Bueno, déjale paso a Mayra para que le explique. A ver, Mayra, explíquele a tu papá. ¿Papá? Sí. Te perdoné, era una broma para mi mamá. No pensé que fuera a llegar a... Ya sabes que ese tipo de bromas no me gustan, Mayra. Sí, papá, te amo, te adoro. Me... 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 ¿Pone? ¿Y listo? Está aquí en la casa, él está allá abajo con los niños. Los amo, los adoro a mis hijos, no los voy a dejar, papá, jamás los voy a dejar. La broma era para mi mamá, era un poquito más light, pero... No, 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 te pones ahí a decir tus cosas. Los amo, papá, y nunca voy a hacer eso. Mira, Mayra, ese tipo de bromitas no me gustan. Sí, mami, ya, lo siento. Pásame, Mayra. Sí, por favor, te lo paso. Era una bromita chiquita, pero pues... Creo que me salió un poquito del descontrol. No, o sea... Ya, 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 mami. Era una broma nada más para ti, iba a ser chiquita. No, personalitas. No, 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 no esperaba hacerla tan grande, May, pero... Ya ves que se vean estos fases de radio. Oye, anda camando, ¿verdad? Sí, sí, habla como borracho. ¿Quién es el tipo este? Ay, señora, señora, ¿por qué me dice tipo? No me diga tan feo. Feo, 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 mala onda. No se enoje, señora Cati. Yo le hablo de la radio del Panda Show. Y sus hijos nos pidieron que le hiciéramos esta broma, que en realidad iba para usted, pero usted se inició de pasarnos al marido. Pues bueno, pues también nos lo ensartamos, señora. Pero lo que pasa es que Mayra le quiso hacer esta broma. Porque sabe cómo quiere usted a sus nietos. Pero bueno, pues nos dieron pie. Esto fue creciendo, fue creciendo y fue creciendo. Y le dimos kilo, ¿verdad? Pues la neta, sí, señora. ¿Dónde vive usted, señora? ¿Dónde vive? ¿En dónde vive? ¿En qué ciudad? En Lerma. ¿En Lerma? Ah, y entrando Toluca. Sí, en Toluca. ¿Y nunca ha escuchado Radio Fórmula? Sí. ¿Sí? ¿Ha escuchado el Panda Show? Sí. ¿Y ha escuchado las bromas? Sí, pero escuché el nombre de los gato y dije, no, 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 no. ¿Y pensó que alguna vez íbamos a hablar del Panda Show para hacer una broma? No. Pues ni yo tampoco, pero pues Mayra habló y dijo, ¡ay! Ya viste, Panda. Bueno, no me cuelgues, te tomo tus datos, dime por favor y luego toca cómo se oye el Panda Show. ¡A todas las bromas! Buenas noches, ¿cómo estás, Mayra? Muy bien, Panda, ¿y tú? Muy bien, a toda máquina, ¿y tú, Mayra? También a toda máquina. ¿Y eso, Mayra, que le hablamos? Platícame. Mira, mi mamá, me quiero hacer una broma. ¿Y cómo se llama tu mami? Patty. Patty, ¿qué broma para Patty, Mayra? No, Kathy. A Kathy, como Kathy la oruga. Ándale. ¿Y qué onda con la Kathy? Mira, lo que le quiero decir es que me apelé con mi marido. Ajá. Que hoy a la hora de la comida me arrasó él con otro chavo. ¡Uy! Eh, tengo yo dos bebés, mi mamá los adora a mis hijos. ¿De qué edad son tus bebés? De tres años y dos años. Ok. Entonces le quiero decir que, pues, mi esposo me acaba de coger de la casa, que no tengo a dónde irme, y pues con el chavo que me ha dado, pues ya estoy embarazada de él, y que no quiera a mis hijos. Entonces, que necesito que ella se quede con uno, porque mi esposo no se quiere quedar con los dos niños. ¿Y quién le vas a decir supuestamente quién es el otro chamacón que en el que te agarró tu esposo? No, pues un chavo que acabo de conocer, que conocí es. Muy bien, pues vamos a darle que es more de hoy a las bromas aquí. Hola a todos los que escuchan Panda Show. A todo ese auditorio les quiero mandar muchos besitos de parte de Angelique Poyer. ¡Las bromas en el Panda Show! Bueno. Hola mami, ¿cómo estás, hermosa? Dije, hijita, gracias. ¿Y tú? Pues nada. ¿Y algo de huevo toca? Ya, yo estoy en huevo toca, bueno, pues sí. Pero pues todo... No me gabroncota. ¿Qué pasó? Me ponía con Arona ahorita. Bueno, no ahorita, a la hora de la salida. ¿Y eso? Sí, te vas a enojar. ¿Por qué? Pues es que... ¿Con quién estás? Ahorita aquí en la otra cámara sola. No, pues es que estoy en una broncota, mami. Necesito que me eches así un buen armón. ¿Qué pasó? Pues es que ando con otro chavo. ¿Qué? Víctor ahorita se dio cuenta. En la tarde me encontró con él en la comida, mami. ¿Por qué, Maggie? Ay, pues... ¿Por qué no seas como eso? O sea, no me pone atención. Me da pasan los jueves en el partido. ¿Sabes? El domingo es que luego se va a sustituir el trabajo. Ahí está, no. ¿Y a veces que le va a llegar a nadie? Porque se va a sacar más dinero, me estoy diciendo. ¿Tú me crees? Y pues este chavo de una buena onda, lo conocí bien, la corresponsal de Baname. Es así, bien lindo, ¿no? Me preocupa un buen torneo. Pero no, hija, no estoy bien. Pues ya ahorita ya me corrieron de la casa. Pero la bronca es de que no se quiere quedar con los dos niños. ¿Cómo? No. No, dice que me larga, pero que... Y yo me quedo con una de ellas así. Pues este chavo no quiere a mis hijos, porque... Yo estoy embarazada de... ¿Maira? ¿Qué, mamá? ¿Cómo crees, hija? Pues tiene varo, ya tiene 45 años el cuate. Tiene varo y pues me echa la mano. O sea, de hecho, él me pagó la fiesta de Aaróncito. Porque Aarón no tenía dinero. ¿Y tú crees que eso es lo que quiere? Pues, mientras me ayude económicamente y me saque de jovidad, pues ya que no. No. No, Mayra. ¿Por qué no, mamá? No, hija. ¿Cómo crees? ¿Y qué le haces de ahorita? Pues no sé, igual que ahorita él viene por mí. Ya le hablé por teléfono. Dijo que ahorita ya venía él por mis cosas. No, ¿cómo le vas a decir a mi papá? No, mamá. ¿Y esto va a ser más eventos, Mayra? No, pero pues yo voy a estar hablando con él. Él viene para acá. Mañana hablamos. Me hablas mañana. ¿Cómo crees? Me hablas mañana. Vale, bye. Bye. Bueno, espérame, mami. ¿Qué pasó? A ver, déjate lo comunico. Acaba de llegar. Amor, háblame con mi mamá, por favor. Sí, por ti, yo no lo vi. Sí, 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 todo bien. Háblame una vez con ella, ¿no? ¿Cómo, mamá? Sí, es mi mamá. Buena. ¿Y qué? ¿Me pasas a mi mamá, por favor? No, le vienes para acá. Ahorita le digo a su chofer que me lleve. No me toques. Te vienes el taxi, aquí lo pagamos. Y para allá te vienes. Y toques. Vale. Sí, bye. ¿Le puedes decir al primo hermano de Monsiváis que si me pasa a tu madre, por favor? No, no, no. No te lo vas a. Oye, de verdad, qué gusto. Me voy a hacer tu broma ahora sí, Mayra, de verdad. Oye, gracias por comunicarte, Mayra. Mayra. ¿Qué? Gracias por comunicarte y hacer tu broma, ¿eh? No, no, no. Qué buena cosa. Dime cómo soy el panda show, Mayra. A toda máquina, pero espérate. Son las cosas por lo que no quiero a los niños. Ay, ya, ya. Bueno. Bueno. Sí. Hable el señor Jiménez. Me comunique a su esposo, por favor. ¿Quién habla, perdón? Es de Jiménez, señora. La pareja de Mayra. A ver, permita. Gracias. Bueno. Señor Javier. Bueno. Señor Javier. Díganos, ¿eh? Le voy a pedir como gente adulta que somos, mi casi de la misma, yo tengo 45 años, no sé qué edad tenga usted. Mayra ya se puso mal. Y creo que debe de caber la congruencia y la prudencia como gente madura que somos. Le voy a pedir que nos tranquilicemos, si es tan amable, y hablemos como personas decentes y como familia que vamos a hacer. ¿Vamos a empezar con sarcasmos? Pues es lo que digo, vamos a empezar con sarcasmos. Creo que le está hablando de una forma muy respetuosa. Por eso mismo. Para que saque esa carcajada, por favor. Por eso mismo. Eso de que vamos a ser familia, es un sarcasmo. Ningún sarcasmo, señor. Su hija y yo vamos a tener un hijo. ¿Eh? Y nos vamos a casar por la iglesia. Ajá. ¿Por qué ella es su deseo casarse por la iglesia? Primero debía quedarse divorciado bien mi hija, ¿no? Bueno, eso es lo de menos, por favor. Es un trámite. ¿Quiere hablar como personas adultas, sí o no? Por eso, si usted piensa que es usted una persona adulta, que le ha hecho todas las cosas como gente adulta. No, 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 no lo escucho. No lo escucho. Se corta su teléfono a ver si tiene dinero para comprarse uno de marca. A ver, ¿usted dice que hay que hablar como gente adulta? Claro, lo estoy haciendo. Desde un principio lo hubiera hecho como hubiera pensado y hacer las cosas como gente adulta. ¿Estamos? Señores, inicio de semana, tuve un día difícil. Bueno. Me falló un negocio de millón y medio de pesos, por favor. ¿Cuándo? No voy a estar muy contento. ¿Sí me escuchó? Sí, sí le escucho. ¿Podemos proseguir? Entonces dígame. Le quiero pedir, en nombre de Mayra, en nombre de un servidor, que platiquemos que dialoguemos. Hay que llevar la fiesta en paz. ¿Quiere platicar? Pues vamos a platicar. Es un hecho de que uno de sus nietos se va a quedar con ustedes. Bueno, usted lo quiere. Y eso no está con todo, ¿no? ¿Dicen por ahí? No, no, no. Porque uno de los niños se va a quedar con el padre. El otro se va a quedar con ustedes. ¿Por qué? Y el que está en el vientre de Mayra se va a quedar con nosotros. A ver. Dicen, yo y yo le he dicho. El premio va con todo. Señor, así es, porque así lo decidí yo y punto. Solo esta discusión. Bueno. ¿A ti? El teléfono no se puede. ¿Qué pasó? Sí. Les dije que íbamos a hablar con todos. Bueno, ya. El verdadero quiere hablar bien contigo. Queremos solucionar las cosas. Por eso. Eso no es de gente. Aún tallo ya le estoy diciendo las razones. ¿El teléfono o colgando el teléfono? Sí. Si te quisieras, debía que querer también a los hijos. O sea, no nada. No es de que sabes que nada más te quiero a ti y tus hijos a ti. Bueno. Mira. ¿Qué tal su hijo? No sé si le haya hablado o algo. ¿Qué tal su hijo? Pues es que en la tarde iba a ir por ella. Pues es que no estaba en su trabajo y ya después me fui a comer y en otras cosas de aquí van a comer para la cocina económica. Pues la vida. Había con otro hombre. Estaban de ahí. Estaba cambiando. Ajá. Y este. Pero resulta que. Que este. Pues la verdad yo ya no quiero. Ya no quiero estar con ella. Este. Ya sabes que. Si yo siempre. Que estuve ahí por. Dándole todo. Pues que. Queriendo. Queriendo mucho. Queriendo. Mis hijos. Y la verdad no voy a poder. Igual podré con uno pero. Y luego no. Y. Como les comentaba. Este. Y. La verdad pues. Yo creo que. Pues yo no la fallé. Yo no fallé. Y. Y sabes que estoy. Estoy este. Pues triste. Triste por. Por esta situación. Y pues. No sé. Qué vaya a hacer usted con ella. Que le haya dicho. Le haya hablado. O algo así. Inclusive. ¿Qué pasó? Inclusive. Me estaba comentando que tenía un tatuaje. Te hizo un tatuaje del hombre. Dichoso. Ese. Ajá. No se lo entiende nada. Es que no se te entiende hijo. No. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú? Yo me voy a quedar. Con mi. Marón. Y pues. No sé. Espérate. Espérate. Ya cortó. Ya se le cortó. No sé qué trance. No sé. No sé. Oye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Compadre. No estás echando por el rollo. E. E. Puro. E. I. O. E. O. O. A. E. Aparte te aventaste un monólogo. Nunca echaste el moquillo a andar. Y no le dejaste hablar. Entró. Entró. Paz. Víctor. No. Soy yo mamá. ¿A poco te habló Víctor? Sí. ¿A quién hablaste? Estoy Marque Marque. No. ¿Cuánto tiempo? Ya estoy desesperado. Bueno. Vámonos. Bueno. ¿Papá? Ya. ¿Maila? ¿Qué pasó? ¿A dónde estás? Estoy acá en Huehuetoca, pero ya voy de salida para... Llama a Morgan esto. Ya voy. Yo voy para Veracruz. Lo que pasa es que ya... No, 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 no te hagas pendeja. Vienes para acá, idiota. Porque me caen que te voy a meter unos chingadasos. No, papá. Por favor. No, por favor. ¿Quién te está hablando así, Mayra? Por favor, te vienes para acá, idiota. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pendejo. Es mi papá. ¿Quién te está hablando así? Que no te hagas así el señor. Mi papá. ¿Te lo paso? Habla tú con él y a ver qué, qué puedes... Bueno. ¿Qué? Que sea su padre no le da derecho a hablarle así. ¿Muy bien? Deja a mi hija, pendejo. Es una dama, antes que nada. Deja a mi hija, pendejo. Es una mujer. Por eso, tú... Yo no voy a abandonar el amor, señor. ¿Eh? Yo no voy a abandonar el amor. La vas a dejar porque yo te busco y te voy a meter una... Voy a meter a la cárcel. No sabes ni con quién te estás metiendo. Hábleme con respeto, señor. ¿Eh? Venga. Hábleme con respeto. Si quieres respeto. Así vas a tratar a mi hija, no sé si... Cállese, Ruco, entonces. ¿Eh? Semejante anciano. Ah, y quisiera verte, pendejo. A ver si me lo diste en mi cara. Claro, a usted y se lo digo a todo mundo. ¿Y sabe por qué? Ven y dímelo. Ven y dímelo, idiota. Su primo hermano de vos, tranquilo. Si me lo dijo, ya no sabe cómo le fue. Pregúntale a mi hija. ¿Eh? ¿Te quiere intimidarme? No, no te estoy intimidando, idiota. Las personas que tenemos educación... No, tampoco me vas a intimidar. No nos dejamos intimidar por... Ni que suco, pendejo. Realmente por personas de baja clase, muertos de hambre, que no saben darle educación a sus hijos. El que muerto de hambre eres tú, idiota. Sí. Y debías que respetara a la gente casada, idiota. Pero de menos le puedo asegurar que a partir de hoy... Mayra, come carne, pollo y pescado todos los días. ¿Sí? Yo sí se lo puedo asegurar. ¿En qué? Los frijoles y maíz. Ajá. Lo que le ha crecido. Ajá. Ajá. A partir de hoy se baña con shampoo, no con jabón sote, como lo que usted se baña. Ah, ¿eso es lo que te ha dicho? Claro. ¿Es lo que te ha dicho? Espere, vea en el pelo, por favor. Ajá. Y no seas estúpido. Más estúpido será usted. Pásame, mija. Y yo quiero seguir hablando con usted. Creo que la esposa de usted es más decente y tiene más educación. Por eso pásame, mija. No le paso a nadie. Pásame, mija. Se la voy a comunicar. Pero usted me pasa a su esposa. Pásame, mija. Porque de menos razonan más que usted. Pásame, mija. Hablé un beso de tu papá. ¿Con esa gente quieres estar? No seas taruga, hija. Sí, tienes razón que tu papá eres un albañil, ¿eh? No. Mi mamá, mi papá trabaja en gobierno del Estado. Ya te lo había dicho que trabaja en gobierno del Estado de México. Sí, pero en el Estado pasivo, en el Estado de la Revolución. No, en el Estado de México. Ya no entiendo también. No porque seas empresario te vas a sentir más que el papá. Por eso es empresario. Y papá. Tú sabes, es un pinche muerto de hambre. No, papá, tiene... Por eso el país está como está, por gobernantes y gente que trabaja en el gobierno, como tu padre. Ya, por favor. ¿Dónde está? Mayra. Porque tenemos un país que progrese con empleados burócratas como tu padre, que apenas termina en la primaria. Ya, Edgar. Edgar, cállate. De seguro es primo hermano del Vester Gordillo. Sí. Edgar, por favor. Claro. Mayra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te vienes para acá. Te toca. ¿Tu padre es priista? Sí. ¿Cómo le importa el pendejo? Que soy priista, tanista, terrorista. Bueno. Indio y culto es priista usted. ¿De qué chingas le importa? Es importante saberlo. ¿Para qué chingas le importa? ¡Hablemos de política, señor! A ver si realmente tiene el dominio de la administración pública. ¡Hablemos de política! Yo no necesito hablar con usted. ¡Claro! ¡Se desempleado federal, ¿no? No. Yo soy empresario. ¡Hablemos de política! ¿De qué chingas le importa? ¿Sabe lo que dijo Pepe Cárdenas hoy a las seis de la tarde en su noticiero? No, no sé ni me interesa. Bueno, entonces hay que informarse. Hay que informarse. ¿Sabe lo que dijo el señor Ciro Gómez Leib en su noticiero? En su noticiero. No, no sé ni me interesa. Bueno, si trabaja en gobierno federal, hay que informarse. No sea pendejo el trabajo en el gobierno del estado, le está diciendo mija. Por eso, gobierno del estado, gobierno federal, que sea parte de cualquier parte gubernamental. Hay que escuchar las noticias, no ver las novelas. Yo soy un empresario de ser un pinche empresario. Sí. De, de... Pero démenos, estoy, estoy, estoy menos jodido que usted, señor. Estoy menos jodido. Y menos rentrazado mental. Ajá. ¿Sí? No lo creo. Porque de menos leo, de menos me instruyo, no solamente leo la nota roja y la prensa. Pásenme a mi hija. De verdad, qué vergüenza me da, mi amor, que este indebido sea el abuelo del hijo que esperamos, por favor. Ya, por favor, amor, tú tienes todo y toda la vida la has tenido, ¿ya? Sí, pero mi vida me ha costado, mi trabajo me ha costado. ¿Qué? El educarme me ha costado, el tener dinero me ha costado. ¿Me quieres ayudar de mi familia o qué? Tú todo lo que quiero a ti. Mayra. Madre de tu madre, papi. Que se joda. ¿Le puedes quitar el pinche a esta voz? ¿Para que no escuche el pendejo? Es que su teléfono y no le esté móvil. ¿Y tú? Es que no le... ¿Te puedes venir para acá? Porque así como está tratando a tu familia, así te va a tratar, dile que no sea un estúpido. Ajá. Papá. ¿Te vienes para acá? Sí, papá, ahorita voy para allá. Pero ya o sea, te quiero. Cariño. Sí, ahorita le... ¿Le puedes pedir al premio Nobel de tu padre si me puede comunicar a tu señora madre? Oye, Mayra, ¿y los niños? Pues solo se la va a quedar a Aron y le había dicho a mamá que me podía ayudar con... Perdón, es para acá ahorita. Eso. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Edgar Jiménez, mucho gusto. ¿Y tú crees que estás haciendo lo correcto? ¿Perdón? ¿Perdón que están haciendo lo correcto? Vámonos respetando de usted, por favor, ¿sí? El respeto. No le estoy diciendo nada. ¿Cómo no? Me está tuteando. Y yo en ningún momento le estoy tuteando. No porque sea la madre de Mayra, va a permitir que sea corriente y vulgar. Porque yo no permito eso. La disciplina ante todo. ¿Qué es lo que debo de decir? La disciplina ante todo. ¿Y qué me quiere decir eso? ¿Con eso, Pami? Pondrase a pensar en eso. Yo creo que he tenido suficiente como para pensar en eso. ¿Cómo? Hábleme en español que no entiendo su total. ¿No me entiende? No, claro que no. No estoy hablando directo. Te lo ofrece, amiga. ¿Eh? Te lo ofrece. ¿Estabilidad? ¿Amor? Ajá. ¿Un techo digno? Ajá. ¿Una familia que se merece? Ajá. ¿Sexo? Ajá. Te ofrezco todo lo que una mujer quiere o pretende. María, pero, María, comunica, por favor. ¿Y para eso me la pasó? No sé. ¿Y para eso me la pasó? Comunícame a mí, por favor. Mi amor, te doy. ¿Aló? ¿Qué pasó, María? Señora. ¿Qué pasó, María? Mami. ¿Dónde es el hombre? Es un hombre de 45 años. No te demoré dar más estabilidad, pero... ¿Qué, mamá? Y más que tu propio padre, según me platicas. Ajá. Ajá. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó con tu papá? No, 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 mamá. Sí. ¿No? No esté bien lo que estás haciendo, ¿qué? No, pero no me pases con él, mamá. Yo estoy empezando con él. ¿Y de esos escuenques? ¿Sabes cómo es? No, él se pone bien mal, mamá. No, mamá. Ya que estás muy mal, eres tú, Mayra. Dile a tu madre que no sea tonta, que piense las cosas. Con ella. No con tu padre, que ya está anciano. No, mamá. No empieces de grosero con mi papá, por favor. ¿Cómo que no? Yo de menos soy un hombre maduro. Pero tu padre es un anciano. No. No lo conoces todavía, mi vida, por favor. Dile a tu madre que enfrente. Que dialogue. Si quieres que me apoye... Pero yo lo que quiero es ir al hogar, ¿no? ¿Me mandó a la goma? Pásame a mi hijo. Hasta ahí aparece el adolescente. Ahí aparece la veintiañera. Oye, ¿quieres que se queden con mis hijos, sí o no? ¡Claro! Entonces... ¿Yo quiero a esos bastardos? Porque somos felices. Si no los quieres tener tú, entonces, pues nada, vamos a tener al hijo que estamos esperando. Y ya, espérate. Dejalo con mi mamá. ¿Por qué tu madre los quiere mucho? Pues sí los ama, los adora. Pues entonces, ahí está. Que los agarre de juguetes. Y juegue a la comidita. Déjale, digo, qué onda. A ver si se los puede quedar. Ya, ya, ya. No, 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 no. Yo creo que mañana... No hables con diminutivo, César. No, Aroncito. Ok. ¿Me está llenando ya? Sí, mañana hablamos Mayra ¿Aquí te espero a las cuatro? Sí ¿A las cinco? ¿A qué hora nos vemos? ¿A las cinco? A ver, pues A ver A Rosito A Rosito le dirás, pero si lo tiene chiquito ¿Por qué no le dijiste a tu mamá que era una broma? ¿Por qué no le dijiste? ¿Por qué no le dijiste? No, 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 no Bueno, yo no creo que se haya puesto tan loca Pero ya nos quería pasar al papá ¿Y por qué no permitiste que pasara al papá? No, porque mi papá se pone lindo, pues Bueno, entonces Si se puso tan loca, entonces ¿Por qué no le dijiste que era una broma? No sé Ay, no sé Oye, ¿y está tu viejo ahí? Sí, él está en la sala con mis hijos ¿Y él sabe de la broma? Sí, sí, él sabe Bueno, velo preparando a tu viejo Porque entonces lo que vamos a hacer Vamos a terminar la broma con ¿Se llama Aron o Víctor tu viejo? Víctor Aron